A Tyler Davies, sale, shake, diálogo. Lo siento, pero es un jugador con experiencia y que en un momento dado tenía una proyección increíble. Falló una tirada libre bien importante en ese momento. Sí, sí, pero venía frío del banco, lo había jugado en todo el juego. Boca por Plomer, alarga. Uy, que anote, porque hay veces que ni mira el aro, o sea, él es un jugador que es capaz de anotar. Davies Stockton, vea con Plomer, alarga, distancia por 10. Al ataque arecibo, Davies Stockton pasando defensas, ataque incomodísimo, no pudo. 14 puntos. Correcto. Okafor a sacar el bollero, le comete la falta personal. Y la realidad es que Okafor es impresionante, el desplazamiento. Ahí está la tertulia con Tyler Davies. Isaac Stockton, Okafor, vea con Jonathan Rodríguez en los movimientos. Buscando que hacer, encuentra a Okafor en el poste alto ante Tyler. Tomando espacio, lo quiere llevar a la escuelita. Sigue Okafor, a media distancia, ¿qué hizo? Sigue Jonathan, prefiere con Víctor. Se complica, mantiene la posesión, no. No, papá, no. Tienes que pedir permiso, le dijo Tyler Davies. Tal vez con razón, tal vez hay que ir al juego en conjunto siempre. De 4-4. De 4-4. Noris Cole. Tyler ante Okafor. En el segundo juego, él tuvo una participación espectacular donde anotó 8 puntos en el segundo juego. Correcto. Jonathan Rodríguez. Al ataque a Manatee, Noris Cole. Quiere la última, le restan 3, 2, 1. A media distancia, no pudo. Ya se ha rejudo. Al ataque a Manatee, Noris Cole. Defendido por David Stockton. Encuentra a Joan Jackson. A media distancia, muy. De 5-1 para un 20% nada más. David Stockton. Encuentra a Jonathan. Están buscando a Okafor. Se le está negando a Tyler Davies. Ahí la tiene Okafor. A trabajar de Tyler. Lo va llevando, gira, suelta. El banco, pero tiene que ser factor. Especialmente hoy, porque realmente 28 puntos, Tony, son muchos de recibo, pero 14 son muy pocos de Manatee. Y van a larga distancia. Al frente del equipo capitán. Alfonso Plomer, pase cruzado con Jonathan, con todo el espacio del mundo. Le puso demasiado Jonathan. Están ayudando de lo que le llamamos el last, del último, del lado de dos. Es Jonathan el que se queda solo, que sabemos que es capaz de anotar ese tiro. Reboto ofensivo de Tyler. En modo rescatista, castilla y recibe. Defendido por Givan. Lo doblan. Ahí ahora con Justin. David bajito con Okafor. Tenober, diarecibo. Con un 19, Tony Miguel en el pasado. Aceptan del reto, discúlpame Javier. Al ataque Manatee. Y Ben Jackson. Pase con Noris. Con la media distancia. No pudo. Rebote luchado. Controla Okafor. Okafor quiere jugar uno contra uno ante Tyler. Lo va llevando. Poquito a poco. Pase bajito con Víctor. Y la viga. Buscando a quien pasar. Morales. Ante Raymond Sintrón. Lo va llevando. Ataque a clase de Raymond. Ataca a Okafor. Ante Tyler. En los movimientos. No, papá. Y no hubo un rosa. Así que no fue un no, papá. Vamos a verlo desde este ángulo. Ahora Givan Jackson. Defendido por Plomer. Sigue Givan. A media distancia es... Es un equipo ofensivo. Eventualmente van a anotar. Víctor Lee. Sigue Víctor. Víctor. Llevar a Espelita Tyler. Lo puso. Okafor ante Davis. La base del Yalín. Le restan cinco. Movimiento. Yostin no, papá, no. En el segundo. Y de momento despiertan. Porque es un grupo que tiene el talento para eso. Once a cero es el rally del equipo de Manatín. Justin ataca el canazo de Justin Reyes. El rally no valió nada. Al ataque Manatín. Noris Cole. Buscando que hacer Noris. Fue a con Yamil Wilson. Wilson ataca el canazo. Siba en este segundo periodo. Encuentra a Noris Cole. No pudo. En modo rescatista. Davis tampoco. Okafor ante Tyler Davis. Tomando espacio. En el uno contra uno. Okafor ataca. Nuevamente. El simple. Mírales. Ataca por el medio. Jonathan ante los grandes. Viene arriba. No pudo. Sale con ella adhesivo. Tiene otra adhesivo. Okafor abriendo camino. Jonathan. No, papá. No. Tienes que pedir permiso.